¿Conviene o no hacerse amigo de la ex de tu pareja? Las exesposas a veces se convierten en una pesadilla, pero también tener nada de nuestro lado puede ser una bendición. Hay que borrarlas de la existencia o abrir las puertas de tu casa. Ese es el tema del día de hoy en El Debate y vamos a comenzar por Jenny, ¿Quién? Jenny, ¿cómo te defino? ¿Eres inglesa, española, mexicana? ¿Así está bien? Yo soy inglesa. Inglesa, perfecto. Pero vivo en México. ¿Pero vives en México? Aprendí español en España. Dios mío. A ver, Jenny, ¿eres soltera en este momento? ¿No tienes compromiso? No. Pero si lo tuvieras, ¿permitieras una relación con la ex de tu pareja? Pues yo creo que depende, ¿no? ¿Depende de qué? O que sí sea madre de la... ¿De la criatura? Ajá, podría ser un ejemplo que tienes que incluirla, ¿no? Sí, pero también me dijiste que dependía de otras cosas. Por ejemplo, ¿del tiempo que ha pasado de esa relación? Ajá, si ha pasado más tiempo es más fácil. Por ejemplo, ¿de una semana no? Obviamente no. No, ¿verdad? Por ejemplo, si tu pareja al decir el nombre de su ex cierra los ojos, tampoco, ¿no? No sé, yo creo que en ese caso no deberías estar con él. Ah, ya está. Está muy clara en su posición. A mi lado izquierdo tengo a quienes no quieren ver a la ex de su pareja ni en pintura. Empezando por Marjorie Magri, una extraordinaria actriz venezolana. Bienvenida. Gracias. Bellísima por demás. ¿Tengo que decir que es bella o ya sé? No, no, no. No, no, no. Marjorie, Marjorie, ¿por qué no quieres ser amiga de la ex de tu pareja? No, no es que no quieras ser amiga de la ex de mi pareja. Es que la verdad no le encuentro mucho sentido. El pasado se queda en el pasado. Eso de que, bueno, ahora vamos a ser amigos todos realmente... Te acabas de casar. Me acabo de casar, sí. ¿Tu ex tiene una ex esposa o es primera vez que se casa él también? Mi ex o mi esposo. Perdón, ¿tu esposo tiene una ex? Tiene, obviamente tiene una ex y probablemente tenga muchas ex. O varias. Exacto. Pero no, yo soy su primera esposa y espero que la única. Ah, ya estamos entendiendo. Ah, ya te... No es que tenga muchas ex... Cree ella. No, no. Cree ella. Yo me imagino que tiene muchas, pero definitivamente ninguna va a ser ni su amiga ni tampoco la mía. Ay, Dios mío. Pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu posición, pero por lo menos estoy de acuerdo con tu sinceridad. Eres celosa, ¿verdad? Pero es que además, sí, soy muy celosa, pero además es muy distinto el caso. Es muy distinto el caso si estamos hablando de una pareja que tiene hijos. Evidentemente, siempre va a estar unido a su ex pareja. Pero a veces hay una mascota, hay un... No, 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 eso no va a pasar. Ah, bueno, ok, perfecto. Vamos por este lado con Oscar Escobar. Oscar, usted es periodista, comunicador. Sí, periodista. Y de qué, ¿por qué dice que sí hay que establecer una relación con la ex de tu pareja? Sí, sí, realmente terminaste en buenos términos o mal y ya ha pasado un tiempo, no tiene por qué importarte. No, no hay ningún motivo. ¿A ti no te importaría que tu pareja todos los lunes llame a su ex para saber cómo estás, cómo amaneciste, fue bien el negocio, qué tal las matas que quedaron, las platas están creciendo? Tampoco es que van a tener un vínculo. Ah, mira, ahí está, ahí está. No, mira, ya va, ya va. Pero yo conozco personas, yo conozco personas, incluso tengo amigas que dicen, sí, yo soy la mejor amiga de mi ex, somos los mejores amigos y yo soy amiga de sus ex y seamos todos amigos. Tú no, tú no comulgas ahí eso. No, para nada. Yo soy amigo de mi ex siempre y cuando se mantenga buena, porque si no... No, mentira, mentira. Y todas se mantienen muy lindas, por cierto, ¿ah? Bueno, el señor, tenemos a Gabriel Noto, o Gabo Noto, conocido en el mundo del arte, por cierto, actor también. Gabo, ¿tú por qué no quieres a... Mira, a cada quien le toca su ancho, nadie, ninguna de las experiencias se va a unir, ni la nueva ni la vieja. Primero porque la vieja va a descubrir cosas a la nueva y viceversa. Yo amé a la vieja de una manera y a la nueva la tengo que amarte de otra manera. O sea, tú lo que tienes es el miedo que se cuenten entre ellos. Claro, eso no puede pasar. Para que se te caiga la mentira. Nada de eso puede pasar. Para eso, separaditas están mejor. Pero así está bien. ¿Está bien qué? Claro, porque se cuentan, digamos, que los secretos, se apoyan entre una y ya van viendo, bueno, de acuerdo a las experiencias que tuvo con el ex, que en este caso sería yo, bueno... ¿Tú te imaginas teniendo un correo con tu interés actual y contándoselo a tu ex y tu ex dándote consejos? ¿Qué objetivos debería tener? No, no, eso no va, eso no va, señores. Y lo peor, y lo peor es el momento que llega cuando se cruzan las relaciones íntimas y se dan los datos entre ellas. No, 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 no. Jenny, ¿has vivido un momento como ese? Sí, ayer, tú estás de acuerdo, pero ¿has llegado a ser amiga de la ex de tu pareja? ¿Otra vez? No, específicamente, pero yo llevo pocos años en esto, yo creo que podría, o sea, en 10 años más me podría tocar algo. ¿Cómo que llevas pocos años en qué? ¿En la música? No, en 11, no sé, tengo 28. Tienes 28 años. Yo a los 28 años tenía tres divorcios. Dos hijos, cuatro demandas en los tribunales. No es cuestión de edad, ¿ah? Sinceramente, yo pienso que depende de la conexión entre la gente. O sea, si tú tienes una conexión muy fuerte con alguien, y si eso va a como dañar algo en el presente con otra persona, o sea, tienes que trabajar eso, ¿no? O sea, no puedes estar así todo el tiempo, porque sí, hace muchos años. ¿Hace mucho daño? Si puedes confundir mucho, pero por otra manera, o sea, si puedes ser madura con las cosas. Dígame, si un momento está trancando el teléfono y te llama a ti por el nombre de su ex, debe ser fuerte. Debe ser fuerte. A menos que tenga la suerte de llamarte como el ex. Me cuentan que hay gente que tiene esa suerte. Sí, sí, sí. Bueno, señores, señores, yo voy a hablar desde mi punto de vista personal. Yo le tengo terror a que se me vaya a formar una especie de sindicato de ex. Porque entonces ahí se verá que me descubren los trucos. Es correcto. Entonces, Gabo, yo sé que esa es tu preocupación. Y no te gusta hacer lo contrario para que después no te vengan a pedir la misma libertad. No es correcto. De todas maneras, usted... No tiene que importarle, porque no tiene nada con ella. Pero bueno, hermano, ¿qué está pasando a ti, hermano? No hay nada. Pero es que no hay ningún vínculo. Cada ciclo tiene su tiempo. El pasado queda en el pasado, el presente es el presente. Marjorie, mi amor, Marjorie, Marjorie, Marjorie. Una pregunta para allá para despedir. Una preguntita. Tú eres una chica a la cual cualquier ex quisiera continuar con una amistad. ¿Mantienes amistad con algún ex? No. Mira, 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 esta relación. ¿Mantiene? No. Y yo mantengo ningún tipo de relación de amistad. Con algún ex, ni mi esposo lo hace con alguna ex. Bueno, señores, cada quien vive su vida como quiere. Egoísmo. Dios mío, qué egoísta esta mujer. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. Y al fin y al cabo, vamos con alguien que tiene una gran relación con la sex de su... Bueno, en fin. Te enredaste. Rachelle. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos. O entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. O entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos.